Hoy vamos a desempaquetar el plotter de impresión para ecosolventes MUTO y mostrarte el primer paso para su instalación. Este plotter brinda una gran versatilidad ya que con él puedes imprimir distintos soportes de exterior e interior como vinilo, lonas, canvas, papel fotográfico, etcétera, para crear pósters, pegatinas, etiquetas, rotulación de vehículos y escaparates y mucho más. Está pensado como una máquina de sobremesa, sin embargo puedes comprar el soporte por separado para usarlo con mayor comodidad. Comenzamos. Para montar el soporte sacamos todas las piezas de su caja. Los tornillos y la llave que vas a necesitar están incluidos. Colocamos primero la pieza lateral sobre las ruedas. Fijamos bien apretando los tornillos. Después colocamos la pieza de arriba alineándola con los agujeros y atornillando. Los tornillos con palomilla sirven para sujetar el plotter y se colocan en los agujeros del soporte. Abrimos la caja del plotter y lo primero que verás es un manual. Quitamos todas las protecciones, lo sacamos y lo anclamos al soporte encajándolo en los pivotes. En la caja del plotter encontrarás una caja que incluye unos bastoncillos de limpieza, papel especial para la escobilla de limpieza del cabezal, dos soportes que se colocan en el plotter para guiar el material, el CD con el driver de instalación de la máquina y unas abrazaderas para sujetar los cables. En una caja aparte encontrarás los cables y el software básico de uso, Onix. Quitamos todas las protecciones del plotter. Abrimos y giramos la rueda lateral para levantar los rodillos de arrastre. Los clips que sujetan el material también tienen una tira protectora. La despegamos para poder moverlos libremente según el tamaño del material. El plotter lleva una placa que sujeta el cabezal para que no se mueva durante el transporte. Se desbloquea para que la máquina quede libre. Aflojamos el tornillo y retiramos. Retiramos también el plástico que protege la zona de la cuchilla que corta el material una vez finalizado el trabajo. Dentro también tiene un corcho para proteger las partes que podrían moverse fácilmente. El portarrollos viene sujeto con dos tiras. Las quitamos y los sacamos para quitarle los plásticos protectores. Colocamos también los soportes del material. Y finalmente ponemos las bridas que sujetarán los cables de conexión y evitar que estos se enganchen con la bobina. Ya está montado el plotter. El siguiente paso será instalar el driver y las tintas. Para más información visita brildor.com y pincha sobre el menú plotter solventes. Si te ha gustado este vídeo danos un me gusta y suscríbete a nuestro canal.